Maruja es pintora. Maruja es revolucionaria. Maruja es mujer. Maruja es una mujer pintora revolucionaria. Pues claro, si no era un hombre que iba a ser, ¿no? Amigas, no somos floreos, no somos decoración para los hombres. ¡Fuera los sombreros! ¡Fuera los sombreros! María Teresa León, mis compañeros de la costa de la peli. ¡Ay, qué guapas! ¡Bienvenida! ¡Dale! Pero mi problema tiene un problema. Se llama María Teresa León. Lo siento. Ya ni siquiera no se entiende bien. Míralo, pintora. ¿Mi obra? Sí. ¿Qué le pasa en mi obra? Yo la veo muy bien. Pues sí, 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 está muy bien, pero... ¿qué es esto, Maruja? Quiero decir... Es lo que tú me pediste. No. Esto no se parece ni de lejos a lo que yo te pedí, Maruja. Futurismo. Insurrección. Algarada. Modernismo. Circulación por el aparato venoso de la vida. Miguel Hernández. El poeta del pueblo. El hombre bueno y sencillo. Tal vez, tal vez, si hubiera seguido con él, mi vida hubiera sido distinta. Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío. Claridad absoluta. Transparencia redonda. Intidez cuya extraña como el fondo del río. Con el tiempo se firma. Cuando la sangre se ahonda. En una mañana, todo estaba ardiendo. En una mañana, las soleras salían de la tierra. Demorando sed. Y desde entonces... ¡Frente a vosotros he visto la sangre de los padres levantarse! ¡Pólvora desde entonces! ¡Desde entonces! ¡Santa! Conocí a un hombre. Alberto Fernández Mezquita. Un militante de izquierdas. Juntos viajamos a Galicia a las misiones de la guerra. ¡Aquí, reencontré amor, gente, las frías! ¡Qué bueno que llegaste bienvenida a la Argentina! ¡Muchas gracias! ¿Sabes qué estoy pensando? Un poco de escuchar desde acá. Con vuestras manos. Con vuestra aventura. Con vuestras manos. Yo soy Maruja Mario. Pero espero que este estudiante... Me ha dicho también que he hecho un tiempo con la de España. No sé, por ejemplo, cómo va la universidad. Cómo están las nuevas cosas. ¡Ah! Y no nos gusta hablar desde más incómodos. Aquí la política no se toca. Señora, voy a estar aquí nada más que tres o cuatro noches. Voy a Madrid. A una casa que tengo en la calle. ¡Nuñez de Balboa! ¡Nuñez de Balboa! En ese caso está como en su casa. El padre es constructivista, ¿verdad? ¡Ah, sí! Entiendo de arte, ¿no? Bueno, un poquito solo. Estudio filosofía y lento. Son las masas intelectuales las que están realizando la transformación de la Tierra. Ahora lo entiendo. Maruja vivió en un mundo de hombres. En un siglo lleno de acontecimientos donde tuvo su vida el arte con mayúscula. Pero también la crueldad. Todavía nos queda mucho por hacer. Todavía nos queda mucho por hacer. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Será más, sí? ¡Gracias! ¡Gracias!